bueno para habilitar esa sencilla función vamos a ingresar a los ajustes luego donde dice accesos directos y accesibilidad y nos aparece la función de toque inteligente lo que hacemos es activarla y entre muchas funciones vamos a poder cambiar los iconos colocar el que yo quiera generalmente me gusta mucho este pato y acá yo puedo personalizar un toque supongamos en un toque yo tengo que se me haga captura de pantalla a dos toques se me abre la calculadora así lo tengo configurado pueden cambiarlo como ustedes quieran y mantener presionado se me habilita la función de grabación de pantalla allá está grabando son las diferentes funciones que ustedes van a poder tener acá lo que pueden hacer es verificar qué más pueden habilitar qué más pueden modificar para que pueden utilizar el equipo para lo que ustedes quieran y acá si ustedes ya quieren tener algo mucho más elevados mantener sencillamente el menú o los atajos más importantes que también lo pueden personalizar desde acá